Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Ufro Deportes Temuco perdió 1 a 0 ayer ante Fernández Vial en encuentro disputado anoche en el Esterroa Rebollido de Concepción por la fecha 12 del campeonato del ascenso. Ahora el Pige tendrá 10 días para sacarse ese partido y la derrota y enfocarse para el próximo duelo ante Cobreloa, pactado para el sábado 31 de julio a las 15 horas en el German Becker. Como día jueves, la sección Voz del Incha, analizamos la derrota del Pige ante el cuadro vialino en la región del Bío Bío por el campeonato de la B y la campaña del elenco albiverde, albiverde digo, durante este año 2021, además del rendimiento del equipo de Pato Lira. Ayer se disputaron duelos por el campeonato del ascenso, Santa Cruz venció 2 a 0 a Magallanes, Coquimbo Unido igualó ante Rangers. Esta mañana, Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla, está derrotando por la mínima Unión San Felipe y San Luis de Quillota, lo hace ante Universidad de Concepción en el Lucio Fariña de Quillota. No pudo. Universidad Católica cayó 1 a 0 en su visita al Allianz Parque de Sao Paulo, al enfrentar a Palmeiras por el encuentro de vuelta de la Copa Copita Copa Libertadores de América. Ahora el cuadro cruzado se enfocará este fin de semana en el torneo nacional y aparecen las primeras versiones que cuestionan el rendimiento de Gustavo Poyet como técnico. Mañana a las 7 am de nuestro país será la ceremonia inaugural de Tokio 2020. Hablamos de los Juegos Olímpicos. El gobierno, particularmente el Ministerio del Deporte, autoriza aforo de 12.5% en fase 3. Y el público entonces retornaría en el mes de agosto a los estadios de fútbol profesional chileno. Así comenzamos este UFRO Deportes. Bienvenida, bienvenido. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión. UFRO Deportes en el aire ¿Cómo están? Buenas tardes, UFRO Deportes en el aire. Son las 14.09 y ya estamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por la enorme sintonía de ayer. En serio, muchas gracias por la gran cantidad de mensajes. Creo que ayer, entre todos los mensajes que recibimos desde el comienzo de la transmisión hasta el final, cuando llegamos cerca de las 11 de la noche, tuvimos más de 200 mensajes. Así que la verdad, muchísimas gracias para toda la gente que se comunicó con nosotros y que quería dar su opinión con respecto a esta nueva derrota de Porta Estemuco y a este número que no me gusta, ¿no? A esta estadística tan incómoda de los últimos 15 puntos, Porta Estemuco solo ha conseguido dos puntos. Un dato que es objetivo, un dato que es matemático, que es numérico, que es irrefutable. De los últimos 15 puntos, Estemuco solo ha conseguido dos. Pero ayer, además, la derrota fue frente a un equipo que no está construido para pelear en la primera B o en el ascenso, sino que está hecho para jugar en la segunda división y al cual Deportes Temuco tampoco pudo ganarle. A esta hora, Copiapó está superando 1-0 a Unión San Felipe y Temuco está al filo de quedarse fuera, si es que el campeonato terminara hoy, si es que se dan algunos otros resultados en el resto de esta jornada, ya sea el día de hoy, el sábado y el domingo, incluso cuando termine la fecha número 12, Deportes Temuco va a quedar fuera de la zona de Liguilla. Esos son datos objetivos que creo que encienden las alarmas en Deportes Temuco. Hay preocupación y me parece lógico que haya preocupación. Creo que es más, creo que debe haber una sensación que va más allá de la preocupación con este Deportes Temuco que lamentablemente este año 2021 no está consiguiendo los objetivos. ¿Han habido lesiones? Sí. ¿Han habido malos arbitrajes? Sí. ¿La cancha del Germán Becker está mala? Sí. ¿Hay argumentos para explicar la baja en el rendimiento? Sí. Pero aún así es Deportes Temuco y tiene que pelear, y tiene que pelear arriba, y tiene que estar en primera, no más en el ascenso. Juan Pedro Peña, buenas tardes. ¿Cómo te va Fabián? Diste datos inobjetables, digamos, porque los datos son eso, inobjetables, son estadísticas, qué sé yo. Un dato estadístico que es absoluto y completamente aledaño a lo que vamos a entrar pronto, que es la cancha, qué sé yo, y lo que pudimos haber observado ayer en la noche en esta sorpresiva y desgraciada, digo yo, derrota frente a Arturo Fernández Vial. ¿Cuál es el dato aledaño que te iba a agregar Fabián y que tú lo conoces muy bien? Porque es una cuestión interna. Se agradece, por supuesto, que ustedes, amigas y amigas de UFLO Deportes, se contacten con nosotros bajo cualquier circunstancia. Pero hay que reconocer, Fabián, y por favor confirma esta... No es sensación, sino que es dato. La cantidad de gente que se contacta con nosotros cuando el equipo pierde es mucho mayor que cuando el equipo gana. Es un hecho que me gusta ponerlo en el tapete porque es un hecho de la causa, ¿cierto? De pronto puede sorprender. A mí en lo personal me sorprende, no sé si a ti. Pero de verdad que cuando Deportes de Muco gana, triunfa, fíjate que la presencia del hincha de Deportes de Muco, al menos en nuestro WhatsApp, es mucho menor que cuando pierde y esta situación no ha sido la excepción. Es más, llevamos cuatro minutos de programa y ya hay más de 20 mensajes. Y cuando ha ganado Deportes de Muco esta participación no es tanto, ¿no? Están más tranquilos. ¿Cierto? Es raro, ¿no? Es raro. Yo de verdad que no tengo explicación. Ah, de pronto uno puede especular mil cosas. Pero no tengo una explicación muy contundente al respecto. Yo la sensación que tengo, solo aquí entro en el siempre espurio terreno del tincómetro. Claro. Tengo la tincada, ¿no es cierto? Que se debe a la cantidad de años malos y que ya la gente está un poquito cabreada de, oye, bueno, de nuevo, otro año más en la vez, otro año más sin ahí, no vas a nada. O sea, hoy día veía Twitter, dentro de lo que pude ver a muy primera hora de la mañana, y la sensación era, en noviembre les acepto que me quiten la ilusión, pero no en julio. ¿Pero tú dices que estamos ya fuera de ilusión? No, 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 yo no creo, no, no creo eso. No, no creo eso, pero creo que el pic de rendimiento del equipo en este momento es bajo. Creo que el segundo tiempo, a ver, tengo matices a ese juicio que tú haces. Está bien, siempre podemos tener matices, pero te quiero plantear solamente cuatro cosas. El equipo no hace goles, le cuesta un mundo hacer goles. ¿Quién es el goleador del equipo? Yerko todavía y Carlos Escobar. Carlos Escobar. Sí, claro. Carlos Escobar y Yerko atrás con tres. Y Yerko Águila. Que está... Y los dos están fuera. Sí, claro. Uno desgarrado y el caso de Yerko cortado el tendón de Aquiles. ¿Es culpa eso de Patricio Lira? Yo creo que no. No. El error de Yerko Urra. Ahí precisamente tenemos en estos momentos la imagen, el salto espectacular de Kevin Harvotel a lo Iván Zamorano, ¿no? Oye, ¿le llegó a la rodilla? A lo Michael Jordan, Kevin Harvotel, ¿no es cierto? Saltando como si fuera, además como si fuera un veinteañero, Kevin Harvotel que según Wikipedia tiene, mide un metro setenta, yo creo que es un poquito menos. Hay un error del arquero evidente. El área chica es del arquero y además te salta uno de los jugadores más bajos del otro equipo. Es un error evidente de Yerko Urra. A pesar de que Pat O'Leary lo vamos a escuchar, le adjudica también parte de responsabilidad, Pancho Hermosilla también lo dijo, el tema de la marca, que la tenía efectivamente Diego Sobarzo, pero yo tengo la impresión, y lo dije ayer Fabián, disculpa la interrupción. ¿Por qué cargarle siempre la mata a los laterales izquierdos? Eso es lo que te iba a decir, una. Y lo otro es que es claramente el error individual y aquí no es dilapidar a Yerko Urra, por favor. Por favor, cometemos horrores todos. En esta pasada yo creo que el error lo comete Urra, no la marca, según mi parecer. Voy a entregar cuatro elementos, Jota, y después, porfa, te pido, seguramente tienes varios otros elementos. El equipo no hace goles y hay lesionados. ¿Es responsabilidad eso del director técnico? No. Hay un error del arquero puntual. ¿Es responsabilidad eso del director técnico? No. Hay un penal no cobrado, que es evidente. Me contaron hoy día a la mañana que después del partido, parece que Franco Arrué sí dijo y parece que me equivoqué, pero bueno, lo lamento, la verdad es que no lo vi. Penal no cobrado. ¿Es eso responsabilidad del director técnico? No. Pero el mal juego del equipo en el segundo tiempo, ¿es responsabilidad del director técnico? Sí. Hay errores compartidos. Entregué cuatro elementos, por favor. Sí, el matiz que te iba a poner, Fabián, era un poquito el que yo tenía como comparación en estos, voy a decir, dos partidos y medio, ¿ya? Esta cuestión la hago con simples fines analíticos. Yo sé que tú tienes la frase inmediata, estás igual, de hecho ayer me lo dijiste fuera del micrófono, estás igual que Pelicer cuando dijo que había ganado un tiempo y no los otros tiempos. Solo con fines analíticos estoy exponiendo así el tema, ¿no? Dos partidos y medio. Porque creo que contra Rangers y Coquimbo, si bien no se sumó más encima de local los tres puntos, creo que tuvo flujo de juego el equipo de Deportes Temuco. Y flujo de juego me refiero a que dominó, tuvo la pelota, se creó ocasiones, no tantas, no muchas, pero se creó ocasiones como para convertir. ¿Dónde está el medio partido? El primer tiempo de ayer. Fabián, igual es todo un mérito, creo yo, generarse tres ocasiones mano a mano que la salva el portero, en este caso Gustavo Merino, y dos tiros en el palo que lo salva hasta un cabezazo. Eso ocurrió en el primer tiempo. ¿Y qué pasó en el segundo? En el segundo cambiaron, pero completamente. Y ahí es donde adhiero, pero 100% a que, y el propio Pato Lira lo dijo porque vimos el mismo partido en el segundo tiempo, fue un desorden de Deportes Temuco increíble, pero increíble. No entendimos el cambio. Los cambios. Los dos. Los dos cambios. La salida de Juan Gutiérrez y la salida de Jimmy Cisterna, nos miramos acá algo para los guisados, porque la verdad es que futbolísticamente fueron los mejores del primer tiempo. Déjame contar una infidencia. Ayer cuando terminó el primer tiempo yo le digo a Juan Pedro, fuera de micrófono, estamos de acuerdo que es el mejor partido de Jimmy Cisterna y con Jota los dos, sí, es el mejor partido. Estábamos de acuerdo. Seguro. Y lo sacó. Y lo sacó. Ahora, ahí es donde tú podrías... O sea, él lo sacó, bueno, él después explicó que estaba lesionado. Para allá iba, para allá iba. Me contaron que Jimmy Cisterna salió enojado, eso nomás te digo. Mira, bueno, uno tiene que hacer acto de fe a la declaración pública que hace Pato Lira posterior al partido. Se le preguntó, Pancho Hermosilla le preguntó en particular, ¿por qué habían salido estos dos jugadores? Y él explica que eran por lesiones, porque estaban con dolencias y por eso lo sacó. Eso es lo que dijo Pato Lira y yo tengo que hacer acto de fe de aquello. Ahora tú deslizas de que salió enojado Jimmy Cisterna, ¿podría interpretarse de que salió enojado por la decisión técnica? Bueno, lo claro y lo contundente es que lo que requería el partido hubo un error del portero, es el 1-0, el equipo se te iba a meter atrás, eso era un hecho de la causa. Defendiendo con 5, con 6 y hasta con 7 y 8 el equipo de Arturo Fernández Fial. ¿Es desmérito eso? No, para nada. Deportes Temuco tenía la obligación de superarlo. Y aquí es donde viene la cuestión más futbolística, pues Fabián, ¿no? Porque toma la decisión Pato Lira, insisto, la justifica por una cuestión física de ambos jugadores, que para nuestro criterio, y digo nuestro porque lo hemos compartido en el juicio, eran los mejores, Juan Gutiérrez y Jimmy Cisterna, y resulta que ingresa Hugo Drogetti y Damián García. En una cuerda que quizás pueden ser un poco las mismas, ¿no? Pero que en la cancha definitivamente no tuvieron respuesta. Ni siquiera se acercaron al 50% de lo que habían rendido el primer tiempo Gutiérrez y el propio Jimmy Cisterna. Y más encima después, ingresa con un eje de ataque más, dejando a Facundo Castro y dejando a Diego Arias en el terreno de juego. En una defensa muy cerrada, lo que uno teoriza, ¿no? Estamos teorizando lo que ocurrió ayer, pone dos ejes de área para una defensa muy cerrada, cuando lo que te llamaba era llegar por las puntas. Son los déficits futbolísticos que uno le vio especialmente en el segundo tiempo, porque en el primero, creo, Fabián, y ahí yo adhiero y firmo, me parece que es incuestionable todo lo que hizo Deportes Temuco en el primer tiempo. Y más encima, en el segundo, perjudicado, pero perjudicado de manera increíble por el árbitro del partido. Perdóname, pero ahí podemos entrar en los matices nuevamente. Tú dices que es incuestionable lo que hizo el equipo el primer tiempo. Yo creo. ¿Qué más le va? ¿Qué le, qué 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 no hizo el gol, por loco. ¡Goles, po! Está bien, pero Fabián, un tiro que iba al ángulo y por un roce en la cabeza del defensor. Chile tuvo palo el de Pinilla, pero el partido lo perdimos en penales con Brasil en los octavos de final en el Mundial de 2005. Seguro, pero resultadismo versus la capacidad futbolística que tú puedes para convertir, ¿o no? Bueno, cuando tú preguntabas al comienzo, ¿no es cierto? ¿Por qué existe esta sensación de la gente ya de cabreamiento y que se expresa de una manera más contundente cada vez que el equipo pierde en relación a cuando el equipo gana? Es probablemente por lo mismo, Jota, porque siempre nos falta la chaucha para el peso, porque siempre nos está faltando algo. La tabla, ¿no? La tabla para el puente, qué sé yo. Entonces, es por eso. Es que hay cosas objetivas, Fabián. Hay cosas objetivas y una cosa objetiva que tú lo deslizaste. Querido amigo, querido, usted sabe que la objetividad, no vamos a echar en ese terreno que para nosotros también es primera clase de primer año de periodismo. Que no hay objetividad. Ya. Pero ahí, de todas maneras voy a sostener el juicio. Hay una cosa objetiva, es que Deportes Temuco no tiene todas las herramientas. ¿Por qué no las tiene? Por las lesiones. Cuestión absolutamente azarosa en este caso, porque las lesiones han sido por impacto. Pero ¿dónde está la cosa? La de Escobano. Bueno, la de Escobano que es por desgarro, pero es una. Es una. La de Concha también. La de Pacheco, la de Concha sí, porque fue una torcedura de tubillo. La de Pacheco y la de Escobar hasta ahora han sido musculares, que se dan todos los planteles, pues Fabián. ¿Para dónde iba a apuntar en la situación? Tenemos WhatsApp. Sí, voy al tiro. Solo decirte que lo que puede manejar el Club de Deportes de Temuco es, desde parte de la gestión deportiva, de la dirigencia, es tener las alternativas para esos jugadores que perdiste. Y esa es la crítica que uno puede hacer efectivamente al manejo institucional o directivo, de que no se ha entregado las herramientas suficientes. Más mensajes. El que mucho explica se complica. Decir que Cisterna, Gutiérrez y García salen o no juegan por temas físicos es, acá no se dicen a través del WhatsApp, mentira políticamente correcta. Ni ustedes ni los futboleros somos tan ingenuos. Más mensajes. Buenas tardes, estimados. Ustedes dijeron ayer que todos los resultados se estaban dando a favor de Temuco, pero no era para Temuco, sino para Santa Cruz. El próximo sábado nos dicen que Santa Cruz será el nuevo puntero de la división. El próximo sábado Santa Cruz juega su partido pendiente frente a Arturo Fernández Vial. Más mensajes. Buenas tardes. Mal Temuco. La defensa no sirve. Bueno, mensaje ahí bastante drástico. Más es nuestra realidad. Un año más para participar y menos mal que está San Luis. Eso es como fuerte, ¿no? San Luis que está último en estos momentos. El gol es de hurra. Punto. Nos dicen acá. Yo honestamente creo lo mismo. La verdad es que cargarle el tema a Sobarso, además considerando que Sobarso es un chico juvenil, que no está jugando en su puesto y que de alguna manera por ese lado tampoco era el que marcaba a Harvoto el que estaba jugando de 10. O sea, ¿era responsabilidad del 4? No. No, me parece que el gol es de Yerko Urra. Parece que estaban designados y de hecho en la marca se ve que lo virla a Harvoto y con la viveza que tiene el chico se saca de encima a su verso, pero insisto, la pelota está en área chica y era de hurra. Más mensajes. Da impotencia ver que teniendo un equipo con potencial no logra los resultados buscados. Señores, Deportes Temuco hace equipos todos los años para participar, no para campeonar. Estoy tratando de leer rápido y entender todos los mensajes. Por acá, hola estimados. Emilio nos dice, no he visto ningún partido de Deportes Temuco este año, pero sigo la campaña por Ufro Deportes y confío plenamente en sus comentarios. Lira dijo, luego de jugar con Guachipato, el equipo recuperó el fútbol y rendimiento extraviados. Obvio que fue solo un espejismo. Creo que el mejor partido de Temuco este año, considerando además el rival que estaba enfrentando, fue con Unión La Calera. Sí, el partido de vuelta. Sí. Respecto de los comentarios de los hinchas, es normal que cuando los resultados no son positivos haya una crítica y desazón. A diferencia de que cuando se obtiene un buen resultado, que es lo que se espera naturalmente. Más por acá, a ver, nos dicen, hubo dos penales no cobrados. La falta Reina en el primer tiempo y la mano del segundo tiempo. Bueno, más por acá. Ahora, el fútbol no es un juego de azar. No es un juego de azar, pero creo que como todas las cosas en la vida, hay que tener un poquito, ¿no? Hay que tener un poquito de ayuda. Más por acá. Buenas tardes. Primer tiempo fue todo de Temuco. El problema vino en el segundo. Los cambios no estuvieron a la altura. El partido lo ganó el portero de Fernández Vial. Fue elegido el mejor por TNT, Gustavo Merino, el portero del equipo Arturo Fernández Vial. Para nosotros nos pareció que teniendo un gran partido Merino, ¿no? Uno de los tres mejores de la cancha. El mejor fue Kevin Harbuttel. Pero podemos entrar a discutir. A mí me pareció que Harbuttel, a mí hay algo que me impacta de Harbuttel. No solo por el gol. No solo por el gol. ¿Sabes lo que me impacta siempre de él? Que es como ocurre con todos los buenos jugadores. Cada vez que le llega una pelota es como la controla. Él mismo se da el primer pase. Sí, es verdad. Y eso me impacta y eso es pura calidad técnica. Ahora, una lata, uno que ha seguido la carrera de Harbuttel desde que salió de Antofagasta, nunca se pudo consolidar en la gran cantidad de clubes que ha estado. Incluso en el extranjero. Ahora ha encontrado su espacio, digamos, como siempre decimos, su espacio en el planeta fútbol, en Fernández Vial. Enhorabuena por los Vialinos. Enhorabuena por él. No nos olvidemos que Harbuttel estuvo también acá en Temuco. Y no pudo rendir ni siquiera un, te digo, 30% de lo que vimos ayer. Estimados amigos, más mensajes a través del WhatsApp. Voy con varios antes de las 14.30 porque después estamos con... A ver, vamos a alcanzar a entregar rápidamente un par de cuñas de Patricio Lira. Después en el segundo bloque estamos, como siempre, los días jueves, con la voz de ustedes. La voz de los hinchas y de las hinchas. Y estamos honestas, de hecho. Claro. Estimados amigos, con este equipo no se logra un ascenso. Es una pena no tener buen fútbol en una ciudad tan hermosa. Y con un tremendo estadio. El entrenador y algunos jugadores no están dando el ancho. Estoy cansado de ver un equipo tan mediocre. Más por acá. A ver, Temuco, equipo corto. 11 titulares y poca banca a la altura. Segunda, peligroso para torneo largo y complicado. Nos dice acá la persona que nos escribe que eso lo mandó en mayo. Más, el problema, muchachos, es que así seguiremos todo el año con el casi casi. Con todo el cariño que al parecer le tienen a Lira. Pienso que los equipos que aspiran a algo deben tomar decisiones. Más por acá. Tienen 10 días para buscar técnico. No creo que estén en esa, la verdad. Pero sin duda que si el resultado frente a Cobreloa del próximo sábado 31 de julio fuera malo, ahí sí es que se encienden todas las alarmas, Juan Pedro. Sí, yo no sé, es tan difícil interpretar la conducción de la dirigencia del Club de Deportes Temuco, Fabián, que la verdad que no logro establecer por dónde van a ir en términos de decisiones. No logro leerlos. A propósito de Lira, ¿te parece si lo escuchamos? El director técnico Alviverde. Habla de un partido extraño. Pato Lira, el técnico del Club de Deportes Temuco, lo escuchamos aquí en Nufro Deportes. Partido extraño porque el primer tiempo me parece que fuimos dominadores nosotros de las acciones. Tuvimos situaciones de gol, tuvimos dos tiros en el palo que lamentablemente no entraron. Y en este tipo de partidos, parece en películas repetidas, cuando uno perdona mucho en un lado, termina pagando lo caro en el otro. Hay una desinteligencia en el gol que nos convierte, soltamos una marca en el área y nos termina ganando el cabezazo uno de los jugadores más bajos de ellos. Entonces, obviamente que hay un error de por medio. Después, lo de Facundo, quisimos mantener más volumen de ataque con Diego y con Facundo porque estuvieran marcados los centrales y nos pudieran dar la libertad a nuestros extremos para encarar aproximaciones, pero el rival ya después del gol era difícil sacarlo desde atrás. Una frase cliché, como muchas hay en el fútbol chileno, lo plantea el técnico del cuadro del Club de Deportes Temuco. Mejorar y corregir para el próximo partido. La autorítica que puedo hacer es que perdimos, que no deberíamos haber perdido, obviamente. Que si queremos dar ese salto de calidad que no lo hemos podido dar, ya esta tercera oportunidad que tenemos para poder quedarnos dentro de los primeros lugares, tenemos que mejorar, corregir. Hoy día terminamos perdiendo un partido ante un rival que lo perdonamos el primer tiempo y que después con actitud de ellos, de que sabíamos nosotros que no íbamos a encontrar con eso, con mucha lucha, con un rival replegado y que iba a esperar el error nuestro. Lamentablemente cometimos ese error y después era difícil sacarlo, pero hoy día tenemos que levantar la cabeza, recuperar al jugador rápidamente para enfrentar el partido local que nos corresponde contra Cobrelo. La autocrítica obviamente es que la derrota pasa por mí, como ha sido siempre en todos lados, que cuando el equipo pierde la culpa es del técnico y hoy día quizá dejamos de hacer algo, después intentamos buscar por todas las situaciones, pero no pudimos concretar. La situación de Jimmy Cisterna y de Juan Gutiérrez, ¿por qué salieron? Aquí lo explica. Patricio Lira. Andaba un poco resentido, lastimado de Luis Ketibial, en el entretiempo fue tratado, igual que Cisterna, que el problema que tuvo en algún momento en la espalda, lo pincharon dos veces también en el entretiempo, cuando él remata y termina en el palo, quedó medio averiado también, medio lastimado de esa lesión y estaba disminuido. Quisimos darle frescura en el mediocampo y en la delantera con Damián para que pudiese ganar la espalda, poder encarar y tener un juego más directo por ese sector. Y bueno, no lo pudimos conseguir y básicamente era buscando eso, darle un segundo aire al equipo y a la vez que los dos estaban bastante resentidos. Mensaje de ustedes, tras escuchar también las palabras del director técnico Alviverde. Aún con el balde, dos de 15 puntos posibles, cinco partidos a la rastra, marcan una tendencia clarísima, eso es irrebatible. No alcanzo a leer mensajes tan largos, discúlpenme. Más por acá, ¿qué hay de malo de criticar a un juvenil que no sabe marcar? El error es compartido. Más los culpables, hurra y los cambios. Más mensajes, a partido de extraño, se ríen de eso, ¿no? Desarmó el equipo al segundo tiempo y cero autocrítica. Hay una autocrítica. Por acá, hola amigos, sigo a Temuco desde los cuatro años y esa es nuestra realidad. Un equipo ascensor que desafortunadamente baja y se mantiene más de lo que sube. Ánimo y a seguir apoyando a nuestro amado Pige. No queda otra. Vamos al corte y ya estamos de regreso. En Ufro Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Y para todo el mundo, Ufromedios.cl. Cuando quieras participar. WhatsApp Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Gracias, José Antonio. Ya estamos de regreso. A ver, quiero informar de algo que nos llegó acá a través de nuestra producción. Y le mando un gran abrazo, un gran abrazo a un destacado locutor de radio, hombre de deporte. José Antonio, por favor, mírame. A ver si tienes una información distinta y si es que me puedes complementar esta información. Don Lautaro Ríos. Don Lautaro Ríos. A ver si pudiéramos encontrar alguna información mayor, hombre de radio de muchos años en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía y que en estos momentos está internado de urgencia. Un abrazo grande para él, toda la fuerza y también para su familia. Ojalá que pueda superar este difícil momento. Gracias, José Antonio. Y poder tenerlo de vuelta, ¿no? Hombre que estuvo muchísimos años cubriendo a Deportes Temuco en otros medios, algunos medios que lamentablemente ya no existen. Que trabajó junto con Don Juan Rodríguez en distintos medios radiales en la región de la Araucanía. Así que un abrazo grande para Don Lautaro y también para sus amigos y colegas y por supuesto también para su familia. Que tenga toda la fuerza necesaria para salir de este momento difícil. Como en este espacio radial, Fabián, siempre facilitamos, entendemos que la democracia de pronto se practica a través del concepto de WhatsApp. Yo pido un poquito de un favor, les propongo algo, sugiero algo, Fabián, si tú me lo permites. Precisamente por algunas menciones que te lo comentaba fuera de micrófono, ¿no? Nos han dicho más de una vez. Te lo han dicho a ti, me lo han dicho a mí, lo han dicho al programa cuando dicen, dejen de prestarle ropa. Estoy leyendo textual un mensaje que está en Facebook, que dice, dejen de prestarle ropa al técnico. De verdad que yo pido muy humildemente, Fabián, aquí lo que tratamos de hacer es entregar argumentos, impresiones, opiniones cuestionables, no cuestionables, equivocadas o no equivocadas. Pero aquí no se trata de prestarle ropa a Pato Lira, a Juan Pérez o a quien sea. No se trata de eso lo que hacemos acá. Acá tratamos de hacer un poco de periodismo, tratamos de manifestar opiniones y tratamos de entregar argumentos. No se trata de defender o atacar a alguien o a una institución, al Club de Deportes Temuco. Yo pido de verdad, con mucha sinceridad y con mucha humildad, que de pronto pongamos más argumentos y no entendamos que aquí se está defendiendo a personas o a instituciones o se está atacando a personas o a instituciones. Se está tratando de hacer periodismo y entregar argumentos. Y además si supieran, ¿no es cierto?, la cantidad de... A mí varias veces me han dicho, usted censura los mensajes, el joven manos de tijera, ¿no es cierto? Sí, claro, lo que pasa es que hay mensajes, por ejemplo, que traen ayer los epítetos sobre Jarbotol, por ejemplo, y su estatura. Yo no los podía decir, no los voy a decir. La ofensa es ofensa. Entonces, eso es una ofensa. Por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros no somos amigos de Patricio Lira, pero tampoco somos enemigos de Patricio Lira. No, pues hacemos la pida. Entonces, claro, lo que pasa es que el hacer la pega... Hay mucha gente que cree que el hacer la pega es que uno diga que se vayan todos y que, bueno, si quieren que se vayan todos, el equipo baja a quinta, ¿no es cierto? ¿Es esa la idea? No. La idea de esto es que el equipo pueda crecer y que pueda estar más arriba. Ahora, eso mejor que nosotros lo puede decir también los hinchas. Y ya estamos en nuestra sección de todos los jueves, la voz del hincha, por supuesto, junto con un hincha que sufre, pero desde Santiago. El abogado Juan Mella. Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sufro Deporte los saluda. Hola, Fabián. Hola, Juan Pedro. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien. ¿Cómo estás tú, Juan? Ya tenemos poquitos minutos, así que cuéntanos tu opinión como hincha después de la derrota de ayer de Deportes Temuco frente a Arturo Fernández Vial. Te decía, estoy horrible. Regularmente uno trata de ser positivo, pero después de lo visto en el partido con Coquimbo y con Fernández Vial, Fabián Juan Pedro, yo tengo que decirles que ni siquiera sé si la clase política ha dado tanto bochorno como Deportes Temuco estos últimos siete días. Juan, está bien, está molesto, ¿no? Juan, si tuvieras, a ver, tu visión, ¿no es cierto?, con respecto a Lira, ¿debe continuar o debe renunciar el director técnico Albiverde? Fabián, esto lo hemos venido conversando. A ver, en cualquier torneo el primer espectáculo es ganar. Nosotros no estamos cumpliendo eso. Tenemos, estoy viendo la tabla acá, tenemos doce partidos jugados. Por azar desde el destino seguimos cuartos, pero con dieciséis puntos, o sea, sobre treinta y seis posibles. Yo no soy experto en matemáticas, pero estamos incluso bajo el treinta y cinco por ciento de rendimiento, si me parece. Ese, ese resultado es, o sea, esas, perdón, promedio, es absolutamente saca técnicos en cualquier equipo que tenga pretensiones serias de subir de división. O sea, llevamos doce partidos jugados sobre treinta. Estamos llegando bien prácticamente a la mitad del campeonato. El equipo no tiene una idea de juego. Siempre pasa algo, como estaban comentando ustedes, pero cuando siempre pasa algo ya hay que empezar a preguntar por qué. Y en realidad porque el equipo no tiene una idea de juego definida. O sea, para mí la era Lira, y peligrando la era Landeros también, me parece que tiene que terminar. Y más arriba no puede terminar porque son los dueños. Porque el principal factor aquí son ellos. Este es un problema de planificación, este es un problema de refuerzos, este es un problema de intentar darle continuidad a un proyecto que ayer ya quedó demostrado que fracasó absolutamente. Doce partidos jugados, eso equivale a treinta y seis puntos potenciales y Temuco tiene dieciséis. O sea, tiene un cuarenta y ocho por ciento de rendimiento. Juan, tú en estos momentos tomarías una determinación más fuerte. Yo me imagino, Juan Pedro, estoy con los dos Juanes, pero uno Juan Pedro y el otro Juan Antonio. Si estuviéramos en una época donde no hay dueños de clubes, sino que hay una asamblea y hay una directiva, la directiva se habría planteado automáticamente, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, la comunicación que nosotros podemos tener con el dueño del club es a través de su Instagram y saber que está molesto por los cobros referiles. Sí, claro. Pero aparte de eso, no hay mayores alternativas, Juan. Juan Pedro, por favor. No, desde el punto de vista del contenido futbolístico, Juan Antonio, no has visto tú mejor alguna, solo en la comparación, te lo circuncrico para fines analíticos otra vez, ¿no? Los dos partidos que los pierde frente a Puerto Montt y la U de Conce, y los partidos que vinieron después, incluido lo de Copa Chile. Tú no viste ninguna mejora futbolística, estoy dejando afuera, y permíteme hacerlo con fines analíticos otra vez, el tema de los resultados que evidentemente, y el de ayer sobre todo, duele tanto. Yo no veo mejora Juan Pedro, porque una mejora para ser evaluada como tal tiene que ser sostenida. Y, por ejemplo, lo que vimos ayer es que el partido se perdió en la banca. O el juego colectivo en primer tiempo, ningún problema, podemos alabarlo, decir que tuvieron mala suerte y todo, pero en realidad los cambios desdibujan totalmente el equipo. Por lo tanto, yo no puedo concordar en que hay una mejora en el juego, si ni siquiera esa mejora puede sostenerse durante 90 minutos para obtener un resultado. Si hubiesen empatado ayer, jugando como jugaron en el primer tiempo, probablemente, la bronca y el tarro que tenemos todos los hinchas hoy día quizás sería distinta. Pero no poder sostener un nivel de juego durante 90 minutos, ya llegando a la mitad del campeonato, es impresentable. ¿Qué harías ahora, Juan, si fueras dirigente de Deportes Temuco? O sea, en esta etapa del torneo, el único fusible que hay es Patricio Lira. No hay espacio para mayores refuerzos. Como decían ustedes, que se vayan todos, vamos a jugar con los juveniles. O sea, hay que ver cuál es la inversión que ha hecho el club en juveniles, como para siquiera pensar que podríamos jugar con ellos. No, el único fusible aquí y la única vuelta a la tuerca que se le puede dar es la salida a Patricio Lira. Y 18 fechas quedan, eso es lo que estaba contando recién, Juan Antonio. 18 fechas son las que quedan para el término del campeonato en su fase regular. Hay después una liguilla. Y tú hablas de fusible. Yo digo, y pregunto, ¿hay un cambio sustantivo si yo sigo sosteniendo el tema? Si no están dadas las herramientas para reemplazar a jugadores que se lesionaron por circunstancias del juego, ¿cómo podría cambiar sustancialmente el cambio de fusible? Ocupo tu mismo término, Juan Antonio. Tú bien conoces, Juan Pedro, llevas años cubriendo a Deportes Temuco y también viendo el mundo del deporte, el cambio de actitud que se produce dentro de un camarín cuando hay un cambio técnico. Recuerden cuando se fue Luis de Deportes Temuco también. O sea, ¿cómo estaba el equipo? ¿Cómo estaba funcionando? ¿Qué es lo que hizo Dalcio cuando llegó? Nos sacó totalmente de la línea de descenso con los mismos jugadores. Entonces, como te digo, la única posibilidad que tenemos hoy día de dar un golpe de Timón es la salida del técnico. Por reglamento no se pueden traer más jugadores. Ya dijeron además que no hay presupuesto para traer refuerzos probablemente. Por lo tanto, lo único que va quedando es la salida de Patricio Liria. Me encantaría poder decirte que hay que contratar seis, siete refuerzos, ni siquiera por bases podemos. Por lo tanto, lo único que va quedando este año para intentar salvarlo y clasificar en una posición cómoda a la liguilla, porque de nada sirve tampoco entrar por la puerta de la ventana del baño chico para que nos toque con el segundo o el tercero y nos eliminen inmediatamente, lo único que se puede hacer es cambiar el técnico a estas alturas. Hinchas de Deportes Temuco, abogado Juan Antonio Meya, muchísimas gracias por sus palabras y su participación en la sección de todos los jueves. La voz del hincha. Gracias, Juan Pedro. Gracias, Fabián. Que estén bien ustedes. Abrazo, Juan Antonio. Oye, y se metió Copiapó arriba. Ganó el partido, 1 a 0. Coquín Bonido, líder, con 20 puntos. Copiapó con 19. Tercero, Puerto Montt con 19. Deportes Santa Cruz con 19. Y Deportes Temuco, quinto, con 16 puntos. Los mismos 16 de Rangers de Talca y de la Universidad de Concepción que puede sumar eventualmente en el partido que va a jugar ahora a la tarde el equipo del Campanil en la situación numérica en la tabla de colocaciones. Como digo, faltando 18 fechas, faltando 3 para el término de la primera rueda. Si hoy día, a las 20.30 horas, la U de Conce le gana o empata con San Luis de Quillota, Deportes Temuco queda fuera de la zona de Liguilla, terminada la fecha número 12. Perdóname, Jota, pero eso en términos numéricos, ¿no? Numéricos. Hasta el minuto, si el campeonato terminara hoy, es un fracaso total. Pero faltan 18 fechas, eso es lo que digo yo. Faltar todo, ¿no? Es que siempre falta algo. Sí, el tema, sí. En los detalles, tú tienes una muy buena frase, que no es tuya, pero que uno la conoce, ¿no? Esa frase creo que es una de las que más me gusta. Forma parte de la maravillosa serie Breaking Bad. Y es, el diablo habita en los detalles. En los detalles, exactamente. Y también la divinidad, para ponerlo en otro sentido, ¿no? Porque si en los detalles estás preocupado de todos los detalles, insisto, el déficit de jugadores y de alternativas que se han marginado, sobre todo en la línea defensiva, la verdad que no estaríamos hablando. Y no ha habido presupuesto. Yo digo eso, porque estaba pensando en gestión. Yo creo que en gestión quizás se hicieron, contactos, qué sé yo. Pero no ha habido los recursos, eso es lo que se explica, para que no haya ese reemplazo que ha necesitado, evidentemente que ha necesitado este plantel. Y ojo, y alternativa también en la línea defensiva. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Cuando quieras participar. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Gracias, José Antonio. Ya estamos en el tercer bloque de este programa de UFRO Deportes en esta jornada de día jueves, 22 de julio. Más mensajes. Acá me llega uno, por ejemplo, con respecto a Lira, que no lo voy a mencionar, la verdad, porque me parece que es grosero. Buenas. El gol es error 100% de Urra. El portero debe saltar en busca del balón, no quedarse en el piso, retrocediendo para que el balón le llegue a las manos. Error técnico. Más mensajes. Qué lata. Ahora me dicen acá que si puedo leer los mensajes más largos. No puedo, querido amigo. No puedo, la verdad, porque me envían un mensaje que con eso voy a tapar a todo el resto. No puedo. Más. Lo mejor que nos puede pasar como hinchas ahora es que Salas venda el equipo y llegue un inversionista de verdad, con hambre de logros. Este año tenemos un plantel solo para permanecer en la serie. Buenas tardes, estimados. Nos veo con preocupación que hace mucho tiempo, nos dicen acá en el WhatsApp, Hugo Droguet viene con bastante bajo su nivel. Es increíble que no pueda ni siquiera ser un buen centro. También nos dicen y agregan que es preocupante el nivel de Diego Arias y también, y aquí comparto mucho, me preocupa el nivel de Damián García. Más mensajes. Estimados amigos, ¿cuándo llegará un empresario de fútbol a Temuco que realmente le saque provecho a esta ciudad tan futbolera? Otro más. ¿Saben de algún refuerzo? Hasta ahora, nada. De verdad te cabeceo un delantero de 1'60 y algo a un arquero de 1'88. Cerremos por fuera, muchachos. Saludos desde San Antonio. Pensé, acá hay una analogía entre el básquetbol de la NBA y Deportes Temuco. Pensé que Phoenix era dependiente de Booker, de Devin Booker, el ayuda base de Phoenix. Pero Temuco es extremadamente del chamo Castro. Francisco Hormosilla. Ah, solo un detalle. A través del Facebook, rescato este de Rubi Vázquez, dice, el único que salva en Deportes Temuco es Zamorano. Hace solo la pega en el mediocampo y más encima tuvo que cubrirle las espaldas al arquero cuando este se fue al ataque para lavar su imagen después del condoro que se mandó en el gol de Fernández Vial al final. El Temuco se nubló con tanta neblina, dice Rubi Vázquez. Comentario también a través del Facebook Live de Ufro Deportes. El último que leo por acá, Gabriel nos dice, por favor que renuncie el ira, cómo puede sacar a los dos mejores jugadores que tenía anoche y no a Facundo Castro. Gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo y no alcanzo a leer todos los mensajes. Pero bueno, eso es una muy buena señal en términos de la sintonía que tenemos a esta hora como Ufro Deportes a través de Ufro Radio y Ufro Visión llegando a distintas plataformas y que a partir de a esta hora también escuchan a nuestro compañero Francisco Hermosilla. Pancho, buenas tardes. Hola Fabián, hola Juan Pedro, buenas tardes. La verdad es que han pasado poco más de 16, 17 horas del partido desde que terminó y aún trato de encontrar las explicaciones para una diferencia futbolística tan importante entre un tiempo y otro. Un equipo que en un tiempo fue avasallador, tuvo dos palos, tres intervenciones importantes del arquero que impidieron también la apertura de la cuenta y un segundo tiempo donde hubo un equipo que la verdad es que me pongo a rememorar de buena forma y no hay disparos al arco, no hay disparos al arco, no hay creación de juego, hay una intención de lateralizar el juego, de darle amplitud, pero bajo ningún concepto ser profundo. Entonces uno entiende que hubo dos jugadores que fueron preponderantes en el primer tiempo que fueron Juan Gutiérrez y Jimmy Cisterna, pero hay una explicación que da el director técnico respecto de ello, termina siendo situaciones físicas que impiden que los jugadores puedan seguir continuando en el terreno de juego. Entonces, más allá de la dependencia, por ejemplo, que decía un auditor de Reiner Castro, no puede depender de que los titulares sean preponderantes y que las soluciones o los suplentes no puedan responder de la misma manera. Y eso también termina hablando de lo corto que es este plantel de deportes de Muco y también enfocar, en cierta medida, en que si bien uno de las contrataciones me parece que tiene que ir en el sector defensivo por la carencia de opciones que hay, yo lo replantearía también y pensaría en un cupo también en ofensiva, encontrar otro revulsivo que pueda ser una suerte de respuesta en algunos momentos para un equipo que no puede depender de uno o de dos jugadores simplemente para basar todo su ofensiva. Mira, Pancho, yo sé que a ti te duele, ¿no? Pancho es criado en el Becker. Seguro. Nacido en el Becker. De hecho, indesmentible, Fabián, y no es exponerte ni mucho menos, Pancho, te lo digo con mucho respeto. Se nota en tu tonalidad, digamos, lo afectado que estás y de verdad que comparto yo la de esa zona, porque lo que pasa es que ayer se enfrentaba a un equipo como Fernández Vial y no es desmerecerlo tampoco, pero viene de la categoría inferior, digamos, ¿no? No tiene jugador. En términos de alternativa, entonces te saca el partido y no solo te saca el partido, sino que te saca los tres puntos. Lo avasallaste, yo creo que todos vimos el mismo partido. Viste un minuto en el cual sale Juan Pedro Pancho, si no me equivoco, el chico que sale es, no sé si Fabián Finosa o Carlos Sepúlveda. Oye, mi hijo que tiene 13 años se veía más grande, entonces todos con una cara de niño. Mira, por favor, estos jugadores, con todo respeto, con todo respeto, Bastián Solano, Yeribeth Carrasco, Felipe Loyola, Fabián Espinosa, Carlos Sepúlveda, Cristian Valenzuela, después ingresan Ábalos, Braulio Ábalos, y Riffo, Sergio Riffo, ingresa también Díaz, Luciano Díaz, otro jugador de baja estatura con pocos minutos. Son jugadores de otra categoría. Seguro. Y nos pintaron la cara en algunos minutos, Juan Pedro, en el segundo tiempo. Es que no sé si, ¿a qué te refieres con pintar la cara? Explícame eso. Harbuto le agarraba la pelota y no había cómo quitarse. Pero era Harbuto. Bueno, pero, sí, era Harbuto. Lo que pasa es que el resto también la tocaban y nos dejaban ahí mirando. Pancho, quizás tú tienes más reigambre del hincha que está absolutamente, algunos digo, ¿no? Como autoflagelantes. Y desde ese punto de vista, Pancho, yo no puedo identificarme con eso, ¿no? Con la autoflagelación. Porque creo que sería descuidar lo bien que anduvo el primer tiempo el equipo en el sentido de crearse, lo vimos todos, al menos cinco, pero clarísimas posibilidades. ¿Dónde estuvo el defecto de eso? Que no entró la pelota. No entró por defecto propio y también por virtud del rival. Entonces, a lo que apunto es que la autoflagelación gratuita y total y absoluta es la que no me logra identificar, Pancho, el argumento. ¿Cómo se llaman esas cosas que ocupaban los monjes en el medio de uno que se golpeaban así la espalda? La autoflagelación, pero tiene un nombre de ese aparato. Ese aparato, la verdad, no me acuerdo. Tipo en el nombre de La Rosa, ¿te acuerdas? De hecho, esa imagen se me dio inmediatamente. Absolutamente, así estamos en este momento. Ya, Francisco. Sí, mira, sabes que dentro de todo, claro, resultaba importante porque creo que era el partido apuntado para ganar y para quedar en la parte alta. O sea, no se gana, bien se sabe, pero el consuelo que termina quedando de momento es que el equipo aún siga cuatro puntos del puntero. Está muy cerca. Es verdad. Lo ideal es que siga o encuentre de alguna manera la próxima semana ya contra Cobreloa creo que se hace imperativo ganar. Creo que no se puede... Yo me refiero para que el equipo siga en la parte alta, si eso es lo importante. Creo que el campeonato queda, a Temuco le quedan 18 fechas, o sea, le quedan 54 puntos en disputa, no en menor. Creo que el equipo puede sacar muchos puntos precisamente para estar en la parte alta. Pero este tipo de partidos, o el partido con Rangers, o el partido con Coquimbo, son los que tienen que sacar los puntos precisamente para no solamente estar en la parte alta, sino que también para sacar una leve ventaja respecto al resto. O sea, si hacemos un poco la ficción y si Temuco hubiese ganado estos tres partidos, tendría siete puntos. O sea, tendría 23 puntos y estaría puntero, por ejemplo. Pero bueno, no forma parte de la ecuación. Ahora lo importante me parece es que, de alguna u otra manera, quien tiene que comandar esto, que es el cuerpo técnico, levante la situación, me parece que el equipo ha caído en momentos buenos y en momentos malos de juego. Y precisamente los momentos buenos no los ha sabido capitalizar de buena manera y en los momentos malos se ha visto demasiado expuesto. O sea, me parece que el segundo tiempo contra Fernández Vial es una clara muestra que no sirve de nada tener un tiempo muy bueno en donde tienes muchas oportunidades y no sabes aprovechar cuando tienes un segundo tiempo muy malo, muy malo. El equipo te marca, el equipo rival te marca y no sabes cómo salir de ahí y tampoco encuentras respuesta en los titulares y tampoco encuentras respuesta en los suplentes. Entonces, ese trabajo me parece mucho que es más del cuerpo técnico que de los propios jugadores. Un abrazo grande, Francisco. Un abrazo, muchachos. Que estén muy bien. Más mensajes a través del WhatsApp nos dicen, acá, yo soy de la idea de jugar con más juventud. Andrade, Sobarzo y Damián desde el minuto uno. Es una opción. Es una posibilidad. Es una posibilidad. De hecho, lo habíamos dicho, creo que ha tenido muy mala, aunque algunos dicen que la suerte no existe y el infortunio, creo que en el caso de Andrade, fíjate, ha tenido mala pata porque tiene a un buen nivel saborano y a un buen nivel también a días. Buenas tardes. No se le puede exigir rendimiento a García. El jugador no está siendo considerado. Además, ingresa perdiendo. Obviamente, el que sabe de fútbol, generalmente un equipo que va perdiendo, cuesta reencontrarse y dar vuelta a la página. Saludos. Más mensajes. Hola. Si Reiner no está prendido arriba, no generamos nada. Dependemos de él porque el resto están en un bajísimo nivel. Más mensajes. Hola, amigos. Qué pena ver a profesionales del fútbol haciendo un tan mal partido frente a un rival de la segunda división. Gracias. Más mensajes. Ayer. A ver, me dicen, hola, ¿por qué no le dan una oportunidad a Obregón? Es una opción. Es una opción darle una oportunidad a Brandon Obregón. Acá otro me dicen, me emplazan a mí. No lo he escuchado cuando Vilches estaba igual que ahora que Lira pedía cambio técnico. Bueno, la verdad es que lo acabo de decir, lo dije ayer, ¿no? Si el equipo, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir ahora, si el equipo no le gana a Cobreloa, estamos en problemas, Juan Pedro. Está difícil, está difícil evidentemente porque, a ver, lo que ocurre es que las confianzas empiezan a tambalear. Y las confianzas internas dentro del plantel, y yo creo, y ya esta es una especulación neta, total y absoluta, también creo que las confianzas a nivel dirigencial, que son los que importan en esta pasada, y son los que importan no porque valgan más que los comentarios suyos o los nuestros, sino que son los que tienen que tomar la decisión. Si al final es Marcelo Sala, Raúl Gélvez, son los que tienen que tomar alguna decisión. Cuestión con la que yo no estoy de acuerdo. A mí me encantaría. Pero así es. Al margen de lo que yo pueda estar de acuerdo. ¿Qué sea así es? Es algo que esa ley hay que cambiarla. Honestamente. La ley de sociedad anónima de por qué profesionales. Absolutamente. O sea, en parte, por ejemplo, la municipalidad puede tener razón, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿por qué el equipo también que nos arrienda al estadio, por qué no colabora también en la mantención del pacto? Sí, claro. Yo lo entiendo... Es una discusión que se viene, ¿eh? Se viene esa discusión. Lo entiendo razonable, Juan Pedro. Es razonable. Ahora, ¿sabes por qué probablemente nosotros todavía no tenemos una posición quizás así tan drástica como la que pudimos tener en su minuto frente a lo que ocurría con el equipo cuando, por ejemplo, lo dirigía Hugo Vilches? ¿Sabes por qué? Yo tengo una respuesta a eso. Con Vilches hubo un partido. Estuvimos juntos, Juan Pedro. Con Magallanes en Santiago. Ese día el equipo fue un espanto. No dio dos pases seguidos. Yo en el ciclo Lira sigo viendo momentos que son de alta calidad. Momentos. Ahí está la clave. Pero le falta la chauta. Le falta el peso. Pero yo creo que ahí, creo que recurriste a lo más fundamental de pronto que algunos piensan que nosotros, porque así lo han dicho, ¿no? Que nosotros defendemos a Patolira. Y aquí lo que sí observamos en los partidos, y creo que dimos en el clavo ambos... Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en que tiene momentos. Cuando sale... Juan Antonio, hacía la referencia cuando sale Lucho Landeros. ¿Te acuerdas de ese 5-2 allá en el Santa Laura, que fue lo que terminó desbancando Lucho Landeros, que él renuncia? Partido espantoso. Espantoso el partido, pero ya venía con problemas en términos de expresión futbolística. Cuando sale Dalcio, el equipo también venía con problemas. Le venían haciendo muchos goles y no venía mostrando juego. En el caso de Patolira, es verdad, no ha ganado los puntos, me sacan la cuenta y todo el cuento, pero hay momentos futbolísticos y eso es lo que uno adhiere, abraza y qué sé yo. Le quedan 10 días, 10 días para el próximo partido frente a Cobreloa. Ojalá que se recupere Carlos Escobar y pueda el equipo recuperar el 9 de área y pueda convertir goles y con eso también se pueda, de alguna manera, tranquilizar todo. Pero el partido con Cobreloa va a ser muy trascendente. Restan 10 días para dicho duelo. Nos tenemos que ella, José Antonio, nos dijo el drástico de la hora, nos dijo que ya esto se ha acabado, nos vamos, nos reencontramos mañana. Somos Ufro Deportes, Juan Pedro Peña, Francisco Hermosilla desde la casa, José Antonio, Alvarito igual desde la casa. Muchas gracias, tenemos como 50 mensajes. Siguen cayendo la gotita, eso significa que siguen escribiendo en ustedes y no alcanzamos. Chao, gracias. Ufro Deportes, un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo. Por radio y televisión. Ufro Deportes.